Subieron rápidamente por los muros de esta vivienda para capturar a un clan familiar de comercializadores de droga. Tras varios días de seguimiento, fueron captados comercializando este ilícito insumo. Los agentes del grupo Terna junto al Escuadrón Verde de Trujillo se encontraban disfrazados y listos para ejecutar la operación. Fue en horas de la tarde que los policías hicieron su aparición ingresando por los techos y capturando a padre e hijo. Esta es una banda criminal dedicada a la venta de droga en toda la zona de Virú y Chao. En esta oportunidad se ha capturado a Jorge Álvarez Terrones, de 37 años, conoció el mundo de Lampa como Cerebro. Y a Jordan Álvarez Pérez, de 18 años, hijo de Cerebro, conoció el mundo delincuencial como Pinky. En la casa de Pinky y Cerebro se incautó un arma de fuego, cientos de ketes de marihuana y lo que más llamó la atención fue una laptop donde podrían observar mediante tres cámaras de seguridad lo que sucedía en su alrededor. Este es un trabajo que nos ha conllevado cerca de dos semanas, ejecutarlo toda vez que tenían un sistema de seguridad para que avisen ante cualquier persona extraña o sospechosa o miembro policial. Jorge Álvarez Terrones, alias Cerebro, cuenta con varios antecedentes policiales e ingreso al penal. Los detenidos fueron llevados a la de Pinky, Virú, donde serán denunciados por microcomercialización de droga y tenencia ilícita de arma.